El Akech, sabiduría maya, viernes 15 de marzo del 2019. Tenemos el día de El Dragón Espectral, Puluk Imish. Disuelvo con el fin de nutrir, divulgando el ser. Sello la entrada del nacimiento con el tono espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. Aquí nos encontramos, casi finalizamos la onda encantada del mono. El Dragón Imish, es el sello solar maya número uno. Es el inicio, es el nacimiento, es el ser. El dragón nos invita hoy a confiar, a evitar preocuparnos, ocuparnos. Caminar nuestro camino con un corazón abierto. Nada nos va a faltar en nuestro camino. Quizás las cosas que sentimos que necesitamos no llegan como queremos, pero llegan. La verdadera abundancia no es tener miles de dólares en el banco. Es saber que nada nos falta. Confiar. Agradecer. Dime qué tanto deseas. Según tú, ¿qué te hace falta para ser feliz? Y te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Agradecer. Agradecer. El agradecimiento es una energía de alta vibración. Practicar la técnica del Ho'oponopono. Repetir las palabras, lo siento, perdón, gracias, te amo. Yo la utilizo constantemente. La mayoría de las personas sentimos que hay, ¿cómo me va a ayudar a repetir esas palabras? Nos mantenemos nuestra paz y nos alejamos de estar. Cuando la mente estás pensando en muchos problemas y cosas así, repite. Te va a ayudar en verdad. Si no sabes la técnica, investiga. Es algo maravilloso. Agradecer. Simplemente decir gratitud infinita es un Ho'oponopono. Con una palabra, si repites, gracias, 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 gracias. Por eso gratitud infinita. Gratitud infinita. Agradecer. Es la nutrición. Es recomendable decir lo que sentimos. Porque a menudo el dragón puede dar, dar, dar. Y también aprender a recibir, sentirnos merecedores, ser asertivos, decir lo que sentimos. Es una energía muy maternal. Son las madres cósmicas o los padres cósmicos. Pero nutrirnos personalmente es muy recomendable. El tono 11. Numerología maya, las dos barras y el punto. Puluk, espectral. Es el tono. De la liberación, de soltar. Con el tono 11, en esta onda encantada. Liberamos aquello que ya no nos sirve. Disolvemos para alcanzar el propósito que nos marca el mono. Y lo hacemos a través de la energía del dragón. El tono 11 nos invita a disolver. Especialmente creencias limitantes. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Dependiendo nuestras creencias. Todos vemos de alguna manera diferente esta experiencia. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambiamos nuestra vida. Realmente soltar. Lo que no soltamos nos somete. Dejar ir es dejar llegar. Y lo que no soltamos realmente lo cargamos. ¿Qué situación, persona, trabajo te beneficiaría si sueltas? Evitar autoengañarnos porque es fácil autoengañarnos. Nos guía el dragón nuevamente. La energía se duplica. Nuevamente el dragón nos invita a agradecer, a confiar, a aprender a recibir en la nutrición. Nada nos va a faltar. Evitar preocuparnos, ocuparnos. El quino análogo es el don del día y es el don del espejo espectral. Puluk etsnab. El espejo etsnab es el sello solar maya número 18. Aquí lo tenemos. El espejo etsnab refleja lo que es. No miente. El espejo nos recuerda que como es afuera, es adentro y que esta vida es un salón de espejos. Especialmente nuestras relaciones son un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Aquello que nos molesta a los demás es algo que estamos proyectando, es algo que poseemos. Y esto no es fácil de digerir, porque es fácil crear juicios en los demás. También lo que admiramos es algo que poseemos. Un buen día para cerrar ciclos, poner orden en nuestra vida, ser verdaderos, transparentes, mirar al espejo. ¿Te gusta lo que ves reflejado? Sigue haciendo lo mismo. Pero si no te gusta, toma diferentes decisiones. Cambia lo que puedas sentir, lo que no acepta. El poder oculto del día es el poder del sol eléctrico, Ox Ajao. El sol Ajao es el sello solar maya número 20. Aquí lo tenemos, es el último de los sellos. Y el sol es la iluminación, es el despertar. El alma ingresa a esta experiencia a través del sol. El sol es un portal, muchas energías y el sol emite 260 frecuencias. Bueno, el sol es la iluminación, es el despertar, es el amor incondicional, amar incondicionalmente. Todos decimos que amamos incondicionalmente, pero la verdad condicionamos. Especialmente en las relaciones, al principio, ambos, con tal de agradar, conquistar, cumple las expectativas de la otra persona. Ya cuando no se cumplen, cambiamos, condicionamos. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Aprender a poner límites. Amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos. Muchas personas confunden. Si no pones límites, desafortunadamente en tu relación íntima de pareja, si tienes una en tu familia especialmente, y con ciertas amistades, van a abusar. Así es, así somos las personas. Trascender el ego. El tono 3, numerología maya, los tres puntos, es la vibración de activar el servicio, vincular el par de opuestos, es el triángulo. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Y el quina antípoda, que es el reto, desafío del día, es el reto del mono. Es espectral, y estamos en onda encantada del mono, y el reto es reír, jugar, no tomarnos la vida tan en serio. A menudo podemos perdernos en ciertas situaciones. Esta onda encantada he tenido varias cosas interesantes que hacen como que uno se quiera salir del centro. Pero, lo más que comparto esta información, cuando veo que se van acercando, me hace nada más ser consciente que si algo llegara a pasar, que nada más me tranquilice y todo fluye inmediatamente. En verdad, inténtalo. Trata de ver en esa situación el lado agradable, y vas a ver cómo todo cambia. Continuando en el castillo azul oeste del quemar, de la transformación, del cambio, podemos sentir que el cambio produce dolor, y el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. La vida es cambio. En un año de la luna cósmica, hasta el 26 de julio, estamos en una purificación emocional. Sentir las emociones y no consentirlas es muy importante, y perdonar, ha llegado el momento de realmente perdonar. Continuamos en la onda encantada del mono, aquí estamos, en este espacio. Han sido 13 días que comenzaron el 5 de marzo, van hasta el 17, estamos aquí. Y el mono, estos 13 días, con el tono 11, disolvemos creencias para alcanzar el propósito que nos marca el mono, que es reír, jugar, no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. La risa es sanadoras, no perdernos en el maya, sanar heridas de la infancia. Y lo vamos a hacer a través de la energía del dragón, confiando, agradeciendo. El dragón nos nutre. Nada nos va a faltar en nuestro camino. Evitar preocuparnos, ocuparnos, agradecer. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas, con información valiosísima y un video, 35 minutos con información, la cual tiene el potencial de cambiarte el rumbo de tu vida. Lo ha hecho conmigo y con cientos de personas. Si te interesa conocer más acerca de ti, de la tendencia, nada te define más que tú mismo, tú misma. Pero si hay tendencias, conoce las tendencias en luz, en sombra. Aprende a cómo integrarlas. Conoce tu propósito, tus dones, tus retos. Si te interesa o alguno, un curso que se ofrece de aprender el calendario maya de una manera simple, a través de video, de PDF, muchísima información que se te brinda. Y aparte, asesoría vía WhatsApp, una oportunidad de poder compartir vía WhatsApp y de esa manera puedes aprender. Ahorita hay muchos cursos en línea que se están dando desde lenguas, de diferentes cosas, ¿verdad? Y bueno, aquí tienes todo el material para realmente aprender y vas a tener el apoyo, lo más importante. Porque a veces uno, pues uno, yo soy autodidacta, yo aprendí todo esto de mí, de investigar y todo eso. Especialmente cuando comencé no había mucha información, la mayoría era en inglés. ¿Qué hubiera dado? Porque hubiera un poco más de guía. Y especialmente tener acceso vía WhatsApp, que podemos dejarnos audio, dejarme tu pregunta y yo te la puedo contestar, etc. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo, entendimiento en tu camino. Luz, paz, amor y sobre todo, entendimiento en tu camino. Cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, ¿no? Nutrirme a mí misma.